Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Este lugar está hoy a la altura de su reputación como uno de los estadios más ruidosos del mundo del fútbol. La gente se está dejando la piel para cantar al disono. Dos clubes que no necesitan presentación alguna. Además el cartel de estos pesos pesados ya es un adelanto de lo que nos espera. Pues sí, y en circunstancias normales estaríamos a tener un encuentro vibrante. Aunque no estoy de acuerdo con eso de que los amistosos no importan demasiado. Yo la verdad es que no considero que esto se lo tome de la ligera. Y espero que hoy nos ofrezcan un partido como tú cualquiera. Con suerte veremos algo más importante, atrevido. Y quién sabe si delante viene la experimentación además, porque estos partidos son para eso también. Creo que no puede haber mejor rival con el que ponerse a prueba. ¡Viva el árbitro! ¡Y el balón en juego! Cambiando de tema, ¿quién dirías que tendrá un papel protagonista? ¡Remata! ¡El pase era bueno de verdad! Ahora se estará lamentando por haber desperdiciado una ocasión tan clara. Es difícil tener ocasiones mejores que esa. Ahí cortan la jugada de Ray. White. ¡Saliva! Pilota para Magallanes. Havers. Esas bandas están viendo mucho trasiego. Sí, es justo lo que estaba pensando. Yo creo que están tratando de desatascar el medio campo para abrir espacios que propicien algún centro o algún desmarque. Pero toda línea y es saque de banda. Juega el balón hacia el otro lado. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. ¡Abre el campo! Y se ve obligado a retroceder. ¡Saliva! Y manda un pase largo a la otra banda. La pelota encuentra bien a su destinatario. Juegan esa pelota en corto. ¡Saca! El Arsenal puede contraatacar de inmediato. Ese es el peligro que entraña. ¡Oh! ¡Muy bien visto! Martín Odega. ¡Evita la falta! ¡Muy bien visto! ¡Bienvenido! ¡Ha visto la carrera! ¡Menu de intercepción! ¡Vital! ¡Acagué esa entrada! ¡Le ha costado la falta! ¡Sabía perfectamente a lo que se arriesgaba! ¡Amarilla! 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 ¡Se lanza al ataque! ¡Hoy acaba el ataque! ¡Pese a un buen inicio de la jugada! ¡Amarilla! ¡El juego a las bandas! Se ha abortado el peligro desviando a tiempo ese centro. ¡Saque de esquina! ¡El silbato del árbitro seña al final de la primera mitad! ¡Buen fútbol hasta ahora! ¡Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte! ¡Suena el silbato del descanso y nos vamos con una sensación un poco agridulce! Ya que ambos cuadros lo han intentado y han hecho todo lo posible por adelantarse. Pero no lo han conseguido y nos hemos quedado sin goles. Bueno, han jugado un mal partido en especial en las puntas. Un equipo demasiado defensivo, yo creo, que no ha quedado el juego y que ni siquiera ha tirado ante los palos. ¡No hay goles! A ver si dan trabajo a Nostra Garganta en la segunda mitad. ¡El árbitro ya ha dado comienzo a la segunda parte! Por ahora, solo por ahora, seguimos en tabla, pero el nivel de concentración y disciplina de ambos equipos ha estado a la altura. A mí el partido es que me está encantando. Y te digo una cosa, se lo va a llevar el que lo consiga mantener más tiempo. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Salió, va a ser saque de banda. El Arsenal puede realizar el cambio ahora que se ha parado el juego. Havers, juega hacia la banda. ¡Muere entrada con determinación! Warp Rose. Ha visto como la defensa lo ha hecho mejor que él y le ha impedido que finalizara la jugada. ¡Dio la pasión! ¡Gol! ¡No perdona! ¡No señor! ¡Y marcan el primer gol! ¡Qué jugada más inteligente! ¡Gran pase también, gran carrerón que se ha pegado el compañero! ¡Y han dado la partida muy bien a la defensa! ¡Gol! 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 Y una nueva sustitución poco después de la anterior. ¡Se estrena el electrónico muy pronto! ¡Van por detrás ya del resultado, eh! ¡Pero aún tienen tiempo para cambiar las cosas e intentar empatar! ¡Trosar! ¡Centro de Trosar! ¡Van a tener que insistir en ese tipo de jugada justo! ¡No es plan de ponerse a valorar otras opciones como si la cosa no fuera con ellos! ¡Esto podría ser muy interesante! ¡Trosar! ¡Este momento solo un gol pone la diferencia en el marcador! ¡Casi nada en realidad! ¡Lo que les da una ventaja de 1-0! ¡La juega hacia la derecha! ¡Será saque de banda! ¡El partido se va a reanudar tras el cambio! Bueno, lo que llevaba es que no podía más, ¿eh? Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambio lógico. Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones, ¿eh? ¡Un buen pase! ¡Y podría! ¡Oportunidad! ¡Ha puesto a prueba el portero! Es increíble que haya conseguido llegar, increíble. Parecía un gol cantado. ¡Cuidado! ¡Vistada! ¡Muy bien aquí! ¡Jabio Wiram! ¡Y ahí está! Es el final del partido.